En el día de hoy termina la temporada veraniega, de sol a sol termina en el día de hoy. Al decirle que termina en el día de hoy, termina la colaboración que ha prestado el GAT, el grupo antidisturbio, y termina la colaboración que han prestado esos cinco agentes que han hecho su experiencia en salto, estos oficiales nuevos. Esto también lo despedimos en el día de hoy agradeciendo al GAT y agradeciendo a estos chicos que los primeros eran cinco de San Pedro y los otros ahora eran cinco de Pergamino. Pero no deja de manifestar mi preocupación esto, no deja de manifestar mi preocupación a través de los distintos hechos que a pesar de que son hechos pequeños, son hechos de inseguridad que se están manifestando en el partido de salto como se está manifestando en toda la provincia, pero cada uno acá nos preocupa lo que es de nuestro pueblo. Y lo es de nuestro pueblo, en el campo hay algunos hechos de inseguridad y en el pueblo hay otros hechos de inseguridad. Con muy poca colaboración, con muy poca colaboración de la justicia, de la justicia hay muy poca colaboración. Y digo esto con nombre y apellido porque si este delincuente que esperamos la mayoría de edad para meterlo tras las rejas, me refiero a Tobías Paez, Tobías Paez, estuvo seis días adentro y no se le compartió, lo largaron, tenían dos hechos en su corta trayectoria desde que cumplió años a la fecha, dos hechos, lo metimos adentro, dos hechos como mayor, lo metimos adentro y bueno, los seis, siete días, ocho días lo largaron. Y oh casualidad, no sabemos si fue él, pero todo indica que a lo mejor fue él porque las cámaras así lo indican, ¿no? Entró en una casa, el primer día nomás, el primer día que estuvo en libertad, si fue él, no voy a arriesgar nada, y robó una pava eléctrica, que es lo que alcanzó a robar, y cinco mil pesos. Así que imagínense si tengo preocupación o no. Toda esa bandita, no es el solo, hay varios nombres más. Digo este porque es el más llamativo del salto, y el que más me preocupa, y el que más me enfurece. El jueves va a estar el segundo del fiscal general, acá está muy preocupado para que yo vaya. Y yo le voy a decir lo que pienso, le voy a decir lo que pienso. Al fiscal general, por supuesto, de Zapata, que me disculpe, que es el ayudante de fiscal, y me alegra que haya puesto dos asesoras letradas, una es muy buena, la otra no, que ojalá trabajemos en conjunto y podamos ponerle un poquito más de énfasis a las cosas, porque todo recae en la municipalidad, y uno de los infelices que recae es en mi persona. Pero tiene que recaer en ellos también. Yo ahora los voy a mandar a la justicia, que vayan a hablar con el doctor Zapata. Habló hace un rato preocupado si yo el jueves iba a ir a verlo, al segundo del fiscal general. Sí voy a ir a verlo, voy a ir a verlo con todo gusto. El segundo de Merola, del doctor Merola. Y voy a decirle lo que pienso. A lo mejor le anticipo ahora y me dirá lo que piensa de la justicia, etcétera, etcétera. La justicia es independiente, pero la justicia tiene que actuar. Tiene que actuar con rigidez, porque si a Tobías Páez no le computaron los años que tenía, los años de menor que tenía, los robos que tenía, porque la jueza de menores dijo que no, si es cierto que dijo eso, le computaron los de mayores, solamente, y bueno, estamos al horno o estamos hervidos. Y el ciudadano común, ¿qué puede pensar? Mirá el intendente lo que hacía, este intendente no se va a juzgar por eso. Es decir que manifiesto mi profunda preocupación. Por eso, por algunos robos más, por algunos robos más, mandé a mi directora de bromatología con la veterinaria a cargo que revise las carnicerías, porque han fainado dos o tres y ya están vendidos también. Pero desde ahora en adelante vamos a ser exhaustivos, vamos a revisar las carnicerías, porque hay carnicerías que yo supongo que la carne de esta gente la han vendido, que han robado, creo que son dos novillos en un lado y otro novillo en otro lado. Que la gente a lo mejor tiene miedo de denunciar, pero nosotros tenemos la preocupación. Y nuestro apoyo en esto a la comisaria Guadalupe Fernández, que mucho se preocupa por estos temas. Pero evidentemente, si Guadalupe Fernández tiene, que es la comisaria, tiene 10 policías a cargo, 10 policías a cargo, evidentemente, mucho no puede hacer. 10 policías a cargo y algunos que vienen de vacaciones ahora. Es una locura. Entonces la puede llamar APA, la puede llamar quien la llame. Hubo una reunión, ¿no? Hubo una reunión que Guadalupe Fernández no fue por indicaciones de los mandos generales. Pero sí lo que puedo decir es que con eso la comisaria está muy preocupada. Las instituciones agropecuarias están muy preocupadas a pesar de lo que está sucediendo en la zona. Nosotros somos una... Es mínimo lo que está pasando, pero no es mínimo para los de afuera y para mí no es mínimo, para mí es máximo también. Son 3 novillos, 4 novillos, un transformador, que para robar un transformador tiene que tomarse todo el trabajo del mundo. Para sacar el transformador han trabajado horas para sacar el cobre del transformador. Robaron 3 en San Andrés de Giles. Viene una banda muy bien organizada que en algún momento alguno la va a tener que desarticular. Esta es mi modesta opinión. Puedo estar equivocado en un montón de cosas. Puedo estar equivocado en un montón de cosas pero la comisaría tiene 50 personas en actividad y me parece una locura también en un pueblo que está en continuo crecimiento. Cuando Rojas tiene cerca de 90, está bien, tuvo una escuela de adiestramiento de policías, pero evidentemente con 50 policías no podemos hacer nada. Con los turnos, con los tercios, etcétera, etcétera. Váyanme a pozo también a la policía. Y váyanme a pozo a la justicia si trabaja bien. Porque yo lo voy a decir, no tengo ningún problema. Ningún problema de cerca. Intendente, usted ayer viajó y tiene que ver con la ruta 32 que todos estamos esperando que se termine, ¿no? Sí, me reuní con el Ministro. Me reuní con el Ministro de Obras Públicas. Fui muy bien tratado. Me garantizó que la ruta 32 están tratando de limar, ponerse de acuerdo con todas las partes de papeles para poder continuar. Pero acá hay una observación que voy a hacer. Bueno, estamos esperando el 30% de adelanto para hacer las 18 cuadras de asfalto, para hacer la costanera. Estamos esperando para comenzar la calle a Buenos Aires, que está todo ok también. Pero me dice, hablá con el doctor Hernán Isurieta, voy a decir nombre y apellido, compañero intendente de Punta Indio. Debería estar muy ocupado Hernán Isurieta, porque entre ayer y hoy lo llamé 50 veces. 50 veces lo llamé. Nunca contestó un llamado mío. Y somos compañeros de... Somos compañeros... Por eso le hago esta ácida crítica. Nunca me atendió. Juro por Dios, nunca me atendió. Sigo llamando, sigo llamando, sigo llamando. Estoy recontracargoso. Para que me diga, a ver, en qué parte de las negociaciones estamos. Tendrá mucho trabajo. Por supuesto, abrí con el secretario, que ustedes lo conocen, con Franco Laporta, acabo de hablar recién. Dice, ¿por qué no me atiende Isurieta? Dice, porque no atiende a nadie. Y es así, dice, nosotros le estamos haciendo las críticas. Pero bueno, yo lo único que quiero preguntar, yo no voy para pedirle un puesto de trabajo, yo no voy para nada, yo voy para defender lo de mi pueblo y voy para preguntarle en qué condiciones está la ruta 32, nada más. En qué lugar de negociación está con la empresa Luciano. Y bueno, no tengo eco hasta el momento. Es decir, que parezco un pelotudo, porque voy cada rato, voy a la plata, volví de la plata a las 9 de la noche y sigo haciendo esto, sigo haciendo y sigo dando vueltas. Disculpenme les a Bruto, pero la verdad que llego a las 8, a las 9 de la noche, arranco acá a las 6, 7 de la mañana y hay cosas que realmente sí, no colaboran un poquito los de afuera, es imposible darle a los vecinos la comodidad y el bienestar que se merece. ¿Quiere decir entonces que todavía no está concreto la terminación de la ruta? Están trabajando, no creo que no esté concreto, están trabajando, pero yo quiero saber en qué condiciones está, porque tenemos a esa cuadra de asfalto, tenemos calle Buenos Aires, polo deportivo, viviendas, tenemos un montón de cosas que están en marcha y que la queremos terminar antes del proceso electoral, como hemos estado inaugurando, y escuelas, y escuelas. Todo eso lo queremos inaugurar, queremos seguir trabajando, pero nosotros necesitamos colaboración de alguna de las personas que trabajan en la provincia. Caso, y tenemos todavía, que no lo dimos por perdido, todo lo contrario, falta firmar el convenio específico, ayer me comuniqué que estaba en Río Gallegos con Gustavo Arrieta, el presidente de Vialidad Nacional, en el cual me dijo que el convenio marcha, yo no sé, ya no digo más nada que marcha, del camino a Verdier, de los 6 kilómetros, 400 metros del camino a Verdier, que empezamos con 90 mil pesos y ahora terminamos y cerramos con 540, 550 mil pesos. Y supongo que estamos en la fase final, pero ya no quiero anticipar, menos antes de la tortita negra, porque capaz que diga una cosa y va a decir, después el intendente habla de gusto. Y yo no estoy acostumbrado a hablar de gusto, yo lo único que estoy acostumbrado es a poner el lomo y no voy a trabajar. Intendente, empiezan las clases, empiezan las clases. Usted dijo recién una frase muy fuerte, ¿no? Que dice... Eso no fue lo tuyo. No, 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 aparte de esa, que no le ve rumbo al gobierno nacional. Empiezan las clases, los gastos, bueno, hoy se firmó un convenio importante acá, pero ¿qué pasa en la realidad diaria? ¿Qué es lo que usted piensa que va a pasar con el comienzo de clases? ¿Se dieron útiles el otro día? Algunos dieron útiles, algunos favorecieron a un barrio, que no tendría que haber sido así. Lo hizo una agrupación en particular repartiendo útiles de la provincia de Buenos Aires, solamente en un barrio. Me parece muy malo, muy decadente, de políticas anteriores de la época allá, de la época del 83, me acuerdo que se hacía eso, ahora no se hace más eso, pero evidentemente hay gente que quiere romper con la paz y la armonía de este pueblo, yo no estoy de acuerdo con eso. Nosotros estamos repartiendo los útiles escolares como corresponde en la dirección de acción social. ¿Que no van a alcanzar? Que no van a alcanzar, claro, que no van a alcanzar. ¿Es más útiles, exacto? Pero... ¿Repartieron 300 kilómetros? Pero no van a alcanzar, pero eso de poner en un barrio incluso, que me cae, me angustia. Poniendo útiles escolares en la mesa de una presidenta de una comisión de fomento y que diga gobierno de la provincia de Buenos Aires, es como si el gobierno de la provincia de Buenos Aires vaya a favorecer un barrio y después tenemos... Me refiero a Retiro, por supuesto. Y no se favorece a... Sí, usted se ríe porque sabe que es así, porque es de Retiro. No se favorece a Balaco, no se favorece a Alonso, todos los otros barrios están muertos. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo es el asunto? Bueno, ¿y por qué sucede eso entonces? ¿No se entiende? No sabemos por qué sucede eso. Eso le tendrán que preguntar a los actores. Yo no soy actor de eso. Yo soy intendente municipal y no soy actor de esto. No soy actor, soy lo único que soy. Soy un trabajador más que me paga el pueblo de Salto para guiar los destinos de este pueblo, nada más que eso. ¿Por qué se hace? Porque se hacen las cosas mal. Hay gente que no le interesa hacer las cosas bien y como se están empezando a cocinar tiempos electorales, que yo todavía no me pude publicar en tiempo y realidad, porque los tiempos electorales para mí no pintan bien por todo lo que dije anteriormente de la inflación denodada. No hay ningún gobierno que pueda ganar con el 6, el 7% de inflación mensual. Esto es claro. La inflación la tenemos, ya empieza en una interna de un lado, otra interna del otro lado, y yo realmente lo que tengo que hacer acá es gobernar y repartir pobreza, pero repartir en la medida de la posibilidad de justicia. Algunos no hacen justicia, yo la tengo que hacer. Intendente, volviendo al tema... ¿Quiere decir, intendente, por lo que dijo recién, que el problema en retiro tiene una connotación de agrupación política? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y no es bueno para nadie, no es bueno ni para la agrupación política que lo está repartiendo, a no ser que pretenda ir a una elección que nosotros nos vamos a presentar democráticamente a cualquier elección. No es bueno para nadie, ni para la agrupación política, ni para la gente de ese barrio que repartió a ellos y a los otros nada. Esos son realmente errores políticos que no se deben cometer, más que la gente no es la misma gente de antes. Es gente con instrucción, es gente que se preocupa, y es gente que sufre. Como sufren los vecinos de Barrio Retiro, sufren los vecinos de los otros barrios también. Y los otros barrios gritan. ¿Eso quiere decir que van a entrar más? No, 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 no dije eso bajo ningún punto de vista. Si las hay, las habrá. Nosotros lo que no admitimos es el clientelismo político que están sucediendo en algunos casos. Muy bien. Me gustaría preguntarle, Intendente, con respecto a la inseguridad, usted mencionó hoy lo del tema de GAP, que estuvo el Grupo GAP trabajando en la ciudad. ¿Cómo lo ha visto usted? ¿Lo ha visto positivo? ¿Y si es así, se podrá pedir que ya haga una ampliación? Yo veo, a ver, por favor, a ver, a ver, no dialoguen ahí atrás, por favor, por favor. Lo que veo es todo positivo. Nosotros en el día de mañana, el jueves, no porque va a venir el fiscal general, que está muy interesado en que yo vaya, yo voy a ir. Por supuesto, hablar con el fiscal general. No voy a hablar con nadie más. Obviamente el doctor Zapata que está... Y extrañamos mucho, yo le quiero decir otra cosa que es importante, extraño mucho al doctor Servarini. Lo extrañamos mucho a Servarini. Pero mucho, mucho, más de lo que ustedes piensan. Yo voy a ir, por supuesto. Esto que quede claro que lo extraño. Que quede claro lo que extraño mucho. ¿Qué me preguntaste? Por supuesto, nosotros en esta semana vamos a hablar con el jefe de gabinete, con el doctor Montaña, jefe de gabinete del ministro Berni, para ver si podemos poner que están avanzadas las negociaciones, pero no quiero prometer nada porque avanzan las negociaciones y después en algún lado se desinflan. Para poner un destacamento del GAT en salto. Estamos en el tema, tenemos lugar, tenemos todo para proveerles. Está de acuerdo la gente del GAT, está de acuerdo el supervisor general del GAT, está de acuerdo el comisario general del GAT. faltaría la palabra, con esto quiero decir que está avanzado un 30%, no más. Pero nos haríamos cargo de todos los gastos y sí lo necesitaríamos en salto. Lo necesitaríamos porque estamos muy faltos de policía.